El burro se echa de mí, mejor que tú te alejes Ahí estamos, te vamos a acercar, el 25 año que está, en mi casa Te vamos a acercar a los juancitos bebidos, más adelante, en este sentido Lo que está esperando, directamente, desde el Salvador Impacto Latino, que siga la cumbia Muérete, muérete